Toca, rebota la pelota, la busca Ocampo de nuevo, la deja salir, la cubre, no sale, pelea Ocampo, trata, no puede, pierde, y saca Wander, le quedó atrasante, se acomodó atrasante, toco para Ramírez, y el remate de Zurda le queda de Arroa Barrina. Brindemos juntos el vino de su unión en Santa Teresa, te mereces lo mejor, el deporte, la cultura, la ciencia y el arte son de todas y todos, para que Vera brinde contenidos de calidad, defendamos la soberanía de Antel, Sutil, Pit CNT. Están muy cansados todos a esta altura, casi que la ruptura del cero pasa más por algún error defensivo que por lo que le quede por dar a los equipos ofensivamente, realmente se nota ya el desgaste. Hoy podés automatizar tu portón corredizo con nuestro motor Conterebo a solo 6.800 pesos, comprueba su excelente calidad al mejor precio de plaza, conocenos en terraportones.com. Un plazo para el Orango y para Ángel Gabriel en Atlántida, ¿eh? Estos muchachos deben estar consumiendo de todo. Yo calumulo... No, no, están tomando algo. Calumulo que una hora y cuarto más... ¿Me lleva? A calambrados de tomar deben estar, como Leo Pais en este momento. A las 12 estoy ahí, si aguantan el fuego. El Orango ya tomaba hasta la mancha de Atlántida. Ya en la... El Orango, el Javier, es un grande. Dieguito Correa, todos misiles. Le meten en Palme Olmo, vecinos. Ya me tengo miedo... El Orango en la podo. ¿Cómo es? ¿Diminutivo de Orangután? No, recorto en realidad. Recorto. Claro, recorto. Es una cosa que uno dice... Ya arrancamos complicado. Un gran ser humano en Orangu. Sí, señor. ¿No dice lo que es feo? Hay grandes seres humanos que van dando bandazos por la vida. Gran barra brava de un equipo de fútbol de Salón de Pando en su momento. Sí, también. Y Dieguito Correa también. Sí, sí. Usted se imagina, los policiales, alias el Orangu, calza perfecta. Buena persona. Si me permiten un toque de cultura, la palabra que estamos buscando, Orangu, con respecto a Orangután, es el apocope. Y hay razón, Temponi. Hay que echarlo, este. Este sabe mucho. Este sabe mucho. Tiene estudio. Es inteligente. Sabe prender la computadora. Sí, 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 sí. A todo esto, no lo he vuelto al partido porque no ha vuelto al partido. Recién se levantó País. Y recién se levantó el cartel con uno más. Cuando pasaron dos con País en el piso, ¿no? Pero obviamente ya a esta altura, el árbitro... Yo quiero penales. Claro, vamos a ir hacia los penales. Y saca rápido Morales. Una pelota que pelea Rivero. Va afuera. Ese es el último. Saque de costado, quince y medio. Lo va a hacer Morales. La pelota que va a caer en el área que esperan Rivero, Nacho González. Es la última. Vino para Rivero. Enche el largo de la cancha. Toca para Morales. Morales pisa el balón. Amaga Morales. Se cierra entre dos. Intenta salir. No pudo. Entre ellos, Rafa García se paró. Le pone la colita. Cae. ¿No hay falta? Sí, hay falta. Y lo va a terminar el árbitro. Dieciséis minutos. Lo va a terminar. Se va a definir desde el punto penal. ¿Quién es el campeón del torneo intermedio? ¿Nacional o Wanders? ¿Wanders o Nacional? Definen. Desde el punto penal el árbitro corre hasta el círculo central para terminarlo. Acomodó la pelota Centurión fuera del área. Ya nadie apura a esta altura. No, no, no. Listo. Ya está. No da para más. Levanta los brazos Jimmy Álvarez. Señoras y señores. Tendremos penales. En Califano tenemos el cero kilómetros que querés. Tomamos tu lado al mejor precio. La diferencia la pagas financiada a tu medida. En Califano es más fácil. Montecasero treinta y dos diecinueve. Califano punto Uy. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprar en la fábrica de pasta de tu barrio o en la pastaría. Avenida Telecomercio. De camino a casa. El de Tepi de cambio como tu rutina. Este verano cuando te vayas al este. Disfruta de los beneficios que tiene Itaú todos los días. Punta del este es Itaú. Bueno, a esta altura ya debemos tener otro informe del SINAE. ¿No, Nico? Con todo el tiempo que ha pasado. Aún no. Creo que además el final... Ya está la vacuna. Así como te decía que al final de los noventa Wander llegó. Llegó a los penales. O sea, sobrevivió al partido para llegar a los penales. Y Nacional estuvo cerca de ganarlo. El paso del alargue fue igualando el partido hacia los penales. O sea, hacia la paridad nuevamente. En donde los dos estaban conformes con ir hasta los penales. Nacional estuvo un poco mejor el primer alargue. Pero menos mejor que en los noventa. Por decirlo de alguna forma. Y ya el segundo alargue fue mucho más parejo. Y terminó con ninguno de los dos apurando. Con los dos desgastados. Y con los dos casi que viendo los penales. Como una frontera casi inevitable. Parrilla Brolkin en el raccord. Encontra la tuya en el raccord. Desde 399 dólares. Y con Oca. 12 pagos sin recargo. Vas a tomar cocoa con leche. Más rica con leche calcar. Ahora la leche es calcar. Cada partido, cada jugada te mueven por dentro y por fuera. La pasión por el fútbol. Te mueve, rexona, te protege. Bueno, Alvaro. Sí, dime, dime. Lo que te iba a decir, Alvarito, es que la reunión de Nacional allí con Giordano me hizo acordar mucho de los penales contra Independiente del Valle. Porque duró muy poquito. Una pequeña charla de Giordano. Y ya están los jugadores allí en la mitad de la cancha. Seguramente la lista de la posibilidad de los penales ya estaba armada antes. Porque, o sea, muchas veces se da la charla esa de vos. ¿Quién quiere patear? ¿Vos cómo estás? Fueron realmente dos minutos la charla. Y todos al círculo central. Sí, uno imagina a Berges. Uno imagina a Martínez. Que pateó aquel último penal. En el partido con Independiente del Valle. Que hacía referencia. Corujo puede patear también. Corujo puede patear. Y bueno, después... Nacho González, del otro lado, seguramente. De repente Rivero. No sé Rivero, que tiene mucha experiencia, pero nunca lo tengo tan junado. Paisa ha ejecutado las pelotas quietas prácticamente en su totalidad. El Papu Barbosa puede ser otro de los que patee. O Morales. No sé, pero... Morales es el que le pega la pelota quieta también. Por ahí uno intuye que puede estar, pero eso se va a ir seguramente dilucidando. Mientras va caminando Rivero con de Arroa Barrena. De Arroa Barrena que ha tenido una... A ver, si uno coloca el podio, obviamente que el primer lugar lo tiene el arquero de Wander, que tapó cinco, ¿no? Cinco claras, claras, claras. O sea, la figura de la cancha, la figura de la noche, hasta ahora, viste, que después los penales... Pueden inclinar hacia otro lado. Sí, claro. Si Centurión saca tres penales, es la figura de la noche. Pero en 120 minutos de fútbol, la figura claramente es el arquero de Wander. Sí, la figura del partido ha sido de Arroa Barrena. Habrá que ver en la definición si no aparece otra figura. ¿Y qué debut para Guillermo Centurión? Si lo cierra con algún penal atajado del campeonato intermedio de por medio. Ah, claro, claro. Estas cosas siempre son un aliciente para jugadores juveniles que tienen estas oportunidades de manera excepcional, producto de lo que ha sido la suspensión de Arroa Barrena. Centurión y de Arroa Barrena. Centurión ya está dentro del área... Alvarito. Sí, señor. Tengo los que patean de un equipo y del otro. A ver, venga. Nacho González, hablo de Wanderer, arranco por ahí. Torres, Bueno, Barbosa y Hernández. En ese orden patearían. Del lado nacional, Vergesio, Corujo, Martínez, Ocampo y Orihuela. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Están en el sorteo para ver quién patea primero. Bueno, acá hay mil conjeturas con respecto a... Me sorprende Ocampo en la lista de nacional. Sí. Capaz que le pega re bien. Digo que me sorprende porque no lo tenía en ese rol. Bueno, ahí pasó el sorteo. Vergesio y Nacho González son los que fueron. Van a ir al Arco de la Colombe. Exactamente. Es raro para nosotros porque generalmente lo vemos del otro lado. Las definiciones por final, por lo menos yo las que recuerdo son de aquel lado de allá. A mí me viene bien por el ángulo de la ventanita. Exacto. Perfecto. Aunque una de las más recordadas, seguramente por nosotros, en este arco de la Colombe es la final de la Copa América del 95. Claro que sí, con el Manteca Martínez resolviendo la tarde. Y con Alvarito Gutiérrez haciendo aquella larguísima caminata desde el circo en lo central hasta el punto penal en donde el murmullo del estadio era conmovedor. Patean en la Colombe y arranca pateando Nacional. Y ahí está tomando la pelota Vergesio, que va a ser el encargado del primero. Garro a Barrena con una media baja y la otra a la altura de la rodilla. Va caminando. Claro, los arqueros ya estaban en el arco del Ámsterdam, digámoslo. Y ahora tuvieron que correr toda la cancha. Allí los espera Jimmy Álvarez para alguna indicación más. La última. El asistente se para en la línea. De fondo para observar que no se produzca ningún adelantamiento. Recordemos que en caso de que se produzca, reciben tarjeta amarilla los arqueros en esa situación. Ninguno de los dos está amonestado. Y esto es por lo menos una tranquilidad en el sentido de que no se va a ver afectada la definición. Está Vergesio. Todavía no fue de Arroa Barrena. Vergesio está parado. Brazos en jarra. Una carrera de tres, cuatro pasos. De Arroa Barrena conversa con el árbitro. El árbitro le dice algo. De Arroa Barrena se baja la otra media. Y al lado de la pierna derecha, que la tenía alta. Ahora le dice el árbitro, tenés que ponerte las canilleras. Porque me dio la sensación de que lo que había tirado atrás del arco, el arquero de Wanderse, eran las canilleras. El reglamento le obliga a esto. Si bien él podrá pensar de que en esta situación de juego no tienen ningún valor, ninguna incidencia. Mire si le pega a Rafa García, relator. Alvarito, tenés que verlo tratando de ajustarse las canilleras con los guantes. Con los guantes. Imposible. Ahí lo viene a ayudar el árbitro. Y claro, es imposible. O se saca los guantes o... La izquierda se la puso igual. Sí, ahora vino el árbitro y lo ayudó para colocarse a la derecha. Y bueno, ahí está. Detrás del arco de Arroa Barrena, que se acomodó y viene a tomar su lugar. Lo espera Vergesio. Desde hace un buen rato, el capitán tricolor abre los brazos. El arquero de Wanders vendrá a la definición. Comenzará Vergesio. Pita Álvarez. Vergesio. Gol. Bien tirado por el capitán. Abajo a la derecha. Adivinó la intención el arquero. Pero muy bien esquinado. Está arriba Nacional 1 a 0. Sí, le adivinó el palo el arquero. Pero al ser fuerte y cruzado, muy esquinado, fue imposible llegar para la de Arroa Barrena. En el equipo de la vida de tu tarjeta, mi dinero sin pretitular. Usted sirve para un millón de cosas. Mi dinero, usala. Y el que va es Nacho González ahora. Acomoda el número 10, la pelota. El árbitro algo le dice. Arco de la Colombes. Nacional está arriba. Centurión que se mueve. Nacho González que toma una carrera un poquito más larga que la de Vergesio. Ahí va Nacho, lo miró, tiró al medio. Al medio del arco. Y Centurión lo esperó. Y la pelota le quedó en las manos al arquero. Nacional está arriba. Qué raro Nacho González pateando un penal. Claro, capaz que la intención fue que se la jugara. Pero a la vista del resultado fue muy mal. Porque fue suave al centro y abajo. Sabés que me quedo con la sensación que Centurión se adelanta. No lo noté en la jugada. Capaz que en el replay Nico lo puede ver. No lo noté en el momento. En el momento. Vendrá el segundo que es Corujo. Se quedó paradito el arquero. Está con ese medio pasito. La verdad que la cámara no... O sea, el medio pasito... Va el Corujo. Ahí viene Corujo. Tiró. Gol. Arquero para un lado y pelota para el otro Nacional está 2 a 0 El reglamento no dice que tiene que tener uno de los pies solo en la línea Y no se considera adelantamiento En el momento que ejecuta, el jugador tiene que tener un pie apoyado en la línea Que es lo que no logro divisar con las reiteraciones Los mejores precios están en el supermercado Uvesur, Uvesur, 100% uruguayos y con ofertas de verdad Encontra todos sus locales en Uvesur.com.uy Viene otro ex nacional, el vampiro Torres Para ejecutar el segundo remate En el centro le espera Centurión Que ya se quedó con el primer penal Dará la orden Álvarez, 2 a 0 Está arriba Nacional Ahí viene el vampiro, tiró, gol Arquero para un lado y pelota para el otro Están 2 a 1 Disfrutar la aventura de cambiar Llegó otro nuevo Cicpon Paz Con un año de seguro de regalo y entrega inmediata Solo en Sugiro Motors Y vendrá el 15 que viene ahora No, Ocampo Puede ser que sea Ocampo Martínez Martínez, Martínez, perfecto Martínez El encargado del tercero Va a acomodar la pelota Recordemos que Martínez tiró el último En aquella definición Frente a Independiente del Valle ¿Es Martínez o es Ocampo? No, es Ocampo me parece Va Ocampo Va Ocampo Arranca Ocampo Gol Gol De Nacional Ocampo El arquero a la derecha Y la pelota a la izquierda Están 3 a 1 Nacional Ocampo tiene la ventaja De que no erró Sino que además es el que patea primero Ese Wander está bajo doble presión Porque es el que patea segundo Y porque además ya erró uno Volvieron tus colores Renovar de tu auto Pulidos cerámicos Pulidos de ópticos Todo está en Gandolfi Neumáticos Luis de la Torre El árbitro pita Bueno, tiró Centurión Centurión Fue a la derecha Y tapó Y si lo hace Nacional Si lo hace Martínez Nacional se quedará Con el torneo intermedio Por penales La figura del partido Fue de Arroba-Rena Pero Centurión Empieza a perfilarse Como la figura de la noche Alcimos la copa Para volvernos a encontrar Santa Teresa Te mereces lo mejor Como el fútbol es un clásico Punta del Este Es Itaú Porque este verano Podés disfrutar de beneficios Todos los días pagando Con tarjetas de crédito Y débito Itaú Y ahí está Martínez Igual que contra Independiente Del Valle Puede ser decisivo Este penal Está Está bien No, 3 a 1 Si, si lo hace está bien Es el cuarto Está bien Se mueve de Arroba-Rena Si lo hace gana Si lo hace gana Nacional Pita Jimmy Álvarez Va Martínez Tirogo ¡Gol! 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 De Nacional Martínez Tira a media altura A la izquierda del arquero Y Nacional Se queda con el torneo intermedio Por penales 4 a 1 La victoria del equipo de Giordano Martínez Después que Centurión Se transformara en la figura Tapando dos penales Le da el torneo intermedio a Nacional Martínez Nacional 4 Wonders 1 Desde el punto penal ¡Gracias por ver el video!